Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba que abajo va a llover Ahí va a llover Si haya llueve aquí no hay campas Ese colito me tiene una trampa Yo te nato a secar la garganta Date un mezcalito de eso mami que te encanta Móntate al treneo baby que llego a tu santa No es tu cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Dale guancha, dale mambo Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba de la cabeza a los pies Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba de la cabeza a los pies No good Eh, eh Dale guancho Otra vez Eh, eh, eh Dale bella Oh, oh Two shower Eh, eh Ay, que rico Eh, eh, eh Ok, ok Maluma baby Mad Music Once again Nosotros somos Game Changers, ¿ok? No hacemos lo mismo, les cambiamos el juego A lo más Pepe, 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 Pepe